Podemos tener dolores en las articulaciones, en las rodillas o en otras partes del cuerpo, también la piel más arrugada, más flácida de lo que tendría que ser o que tenga un aspecto más cetrino o más descolorido y esto puede ser por un déficit o por una disminución del colágeno que produce nuestro cuerpo. Este empieza a disminuir conforme avanza la edad, a partir de los 25-30 años, pero sobre todo a partir de los 40 años y se manifiesta por estos dolores articulares que podemos tener y también por una piel más arrugada y por cambios en esta coloración, entre otras cosas. Es un proceso normal, pero lo que nos interesa es estimular esta síntesis de colágeno de forma que este proceso no avance tan rápido, que sea más lento y tengamos mejor calidad de vida. ¿El colágeno qué es? Pues es una proteína, que es la más abundante de nuestro organismo, que sirve de cola o de pegamento para nuestro organismo. Forma parte del tejido conectivo y da consistencia al armazón de nuestro cuerpo y a todos los órganos y esto lo hace junto al sistema osteoarticular. Tipos de colágeno. Hay 28 tipos de colágeno. Del tipo 1 al tipo 4 son los más abundantes, especialmente el tipo 1, y forma parte del sistema osteoarticular, es decir, de articulaciones, concretamente de los cartílagos, los tendones, los ligamentos, también del hueso, de los dientes, de la piel, por supuesto, pero también del revistimiento interno de los vasos sanguíneos, todo lo que es el endotelio de arterias, venas, pero también estructuras como, por ejemplo, lo que es la capa interna de las vías respiratorias, también del tubo digestivo, también la córnea, es decir, que es realmente importante. Como digo, son 28 tipos y el tipo 1 sería el más importante. Este colágeno, como es una proteína, la estructura básica, los ladrillos básicos son los aminoácidos, concretamente la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y la lisina. Estos 4 aminoácidos serían los más importantes para formar el colágeno y tenemos que ingerirlos, los tenemos que consumir en la alimentación para poder formar dentro de nuestro cuerpo con más facilidad este colágeno, que este sería el objetivo. Aminoácidos, en realidad hay 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales, pero en la naturaleza no hay 20. Pueden llegar alrededor a ser alrededor de 500 aminoácidos que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Y qué podemos hacer para favorecer esta síntesis de colágeno, para aumentar su producción y que se retrase este proceso de envejecimiento de articulaciones de la piel y de otras estructuras que dependen del colágeno? En general es sencillo, se basa en tres pilares fundamentales. El llevar una alimentación sana y variada. En segundo lugar, una actividad física, un ejercicio físico ajustado a las necesidades de cada uno. Y en tercer lugar, eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y otras sustancias tóxicas. O sea, estos tres aspectos son los que revivimos siempre y aquí en el tema de la alimentación habría que incidir en cosas concretas, pero en términos generales es esto. En cuanto a la alimentación, ¿qué tenemos que hacer? Por una parte es favorecer una alimentación sana y variada que favorezca la síntesis de este colágeno y por otra parte eliminar o reducir al máximo los alimentos que pudieran ser perjudiciales en este sentido. En cuanto a alimentos que favorecen esta síntesis de colágeno, han de ser alimentos que tengan proteínas de alto valor biológico, de alta calidad y que contengan estos aminoácidos que hemos dicho que son importantes para construir el colágeno, para sintetizarlo, como la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y la lisina, que son los que hemos comentado al principio. Después, vitaminas que intervienen, sobre todo la vitamina C, pero también la vitamina A. En cuanto a la vitamina C, recordemos que el escorbuto, que es por un déficit grave de vitamina C, iba con alteraciones graves en la piel, se podían caer los dientes por gingivitis, hemorragias por el organismo, hemorragias en la piel y alteraciones articulares. Es una situación grave que se corrige con vitamina C. Es decir, que la vitamina C interviene en la síntesis de colágeno. Es importante. Y también he dicho la vitamina A, que se relaciona más con la salud ocular, pero también es importante para el colágeno. Y después minerales que intervienen también en su síntesis, como el cobre, el zinc y el azufre. Y después todos los polifenoles, que son sustancias que tienen un efecto antioxidante, que ayudan a neutralizar los radicales libres, que ya habíamos dicho que dañan las células. O sea que el objetivo es este tipo de alimentos que contienen estas sustancias, que más o menos ya podemos hacernos una idea de qué alimentos son. El alimento que más se suele recomendar en primer lugar es el caldo de huesos, que lleva huesos y tejido conectivo de vacuno, cordero, de cerdo, de pollo, incluso de pescado. El problema es que se ha de hacer a fuego lento y esto puede tardar entre uno y dos días. Hay por ahí fórmulas que te explican cómo se tiene que hacer y la ventaja es que este caldo tendrá no solo colágeno, sino también calcio, magnesio, fósforo, controitina, glucosamina, que si te fijas son algunos de los componentes de tratamientos que se dan para problemas de huesos, para la artrosis o la osteoartritis concretamente. O sea que esto tiene un efecto que va en la línea de que sea beneficioso, es un tipo de alimentación tradicional. En segundo lugar, las carnes blancas y las carnes rojas en general, carnes blancas como el pollo, el pavo, se recomienda consumir con la piel. Después tenemos las carnes rojas de vacuno, de cerdo, de cordero, que se recomienda que sea con el hueso, que es la parte que está cercana al hueso, es la que tiene más sustancia y que podría beneficiarnos más en el sentido de lo que estamos hablando aquí del colágeno. Por supuesto, si estos animales son de corral, es decir, que han sido criados al aire libre de una forma natural, pues sería lo mejor. Y por supuesto, ten en cuenta si tienes ácido úrico, si tienes colesterol, triglicéridos, aquí tienes que consultar con el médico, la enfermera o el nutricionista, o con quien lleve tu caso, para ajustar este tipo de alimentos. Es decir, no hay que excederse tampoco. Los pescados y los mariscos. Pescados, tanto pescado blanco como el bacalao, pescado azul como las sardinas, y mariscos como por ejemplo las ostras. Son todos beneficiosos porque tienen proteínas de alto valor biológico y favorecerán o sirven para la síntesis de colágeno. El huevo también tiene proteínas de alto valor biológico, pero sobre todo tiene un aminoácido que es la glicina, y en la clara del huevo tiene también prolina, que son dos de los aminoácidos más abundantes en el colágeno. Y así, si comemos huevo, favorecemos que se absorban estos aminoácidos y facilitamos al cuerpo que pueda sintetizar colágeno. Además, el huevo tiene otras propiedades beneficiosas que ya comenté en otro vídeo. Las legumbres en general van bien porque tienen proteínas de alto valor biológico, que llevan aminoácidos que son importantes para la síntesis de colágeno, como por ejemplo la glicina, y también tienen cobre, que también interviene en la síntesis de colágeno. Tenemos, por ejemplo, los frijoles, o también llamados alubias o judías, pero nos sirven también las lentejas, los garbanzos o los guisantes. Es decir, son una variedad de alimentos que haríamos bien en introducir en nuestra alimentación, por estos beneficios y por otros. El ajo también es beneficioso, entre otras cosas, para la síntesis de colágeno, ya no solo por la alicina, que ya la habíamos comentado, sino también porque tiene sulfuro, es decir, azufre que hemos dicho que interviene en la síntesis de colágeno y también previene su degradación. Es decir, que introducir el ajo dentro de nuestra alimentación, el ajo crudo, machacado, o que esté poco cocido, es beneficioso para nuestra salud. Por supuesto, sin exagerar, para evitar que nos dé problemas en el estómago. Normalmente, más de un diente de ajo al día no hace falta. Las verduras de hoja verde, en general, son recomendables, concretamente las acelgas, las espinacas, la col rizada, porque llevan colorofila, que es antioxidante y también interviene en la síntesis de colágeno. Es decir, es interesante consumir ensaladas. Y ya que hablamos de ensaladas, podemos introducirle también tomate, porque es rico en vitamina C, que hemos dicho que intervenía en la síntesis del colágeno, y también el licopeno, que es un potente antioxidante que también nos ayudará. Las frutas son recomendables en general. Ya hemos comentado el caso del tomate, que también es una fruta, pero aquí, cuando hablamos de vitamina C, normalmente se nos aparece en la mente el tema de los cítricos, como por ejemplo las naranjas, limones, mandarinas, la toronja o pomelo, pero también hay otros frutos, otras frutas que tienen elevado contenido en vitamina C, como por ejemplo los pimientos rojos, más que los verdes, y también las vallas del bosque, como por ejemplo fresas, frambuesas, moras, arándanos, que en otro vídeo me lo preguntaban, que no lo había citado, pero sí, el arándano, también es muy recomendable para la salud en general, que llevan, aparte de vitamina C, llevan antocianinas, que son beneficiosas por el poder antioxidante. Hay otras frutas que se pueden consumir, como la guayaba, la cerola, el kiwi, también el mango, la papaya, que llevan licopena y vitamina A, que hemos dicho que también interviene en la síntesis de colágeno, la piña y otras muchas frutas que se pueden ir introduciendo de forma variada dentro de la alimentación. Son importantes por el contenido de vitamina C, pero también por antioxidantes, como hemos comentado en el caso de las vallas de las antocianinas, el tomate, el licopeno, y otros antioxidantes, polifenoles, betacarotenos, que intervienen en la síntesis de colágeno o colaboran con el colágeno para que haya una mayor salud en la piel y salud osteoarticular. Los frutos secos también se recomiendan en general, en concreto los anacardos, porque son ricos en zinc y en cobre, pero tienes alternativas, como por ejemplo las nueces, las almendras, que también pueden ser beneficiosas. El zinc y el cobre ya hemos dicho que intervenían en la síntesis de colágeno. Alternativas tenemos las semillas, como por ejemplo las semillas de chía, las semillas de sésamo, y también tenemos el chocolate, el chocolate negro que tenga más de un 75% o más de un 80% de cacao, lleva también contenido interesante en cobre que puede beneficiarnos a nivel de síntesis de colágeno. ¿Qué debemos evitar? En general lo podemos deducir. Por una parte los alimentos que lleven azúcares añadidos, azúcares refinados, en general los ultraprocesados, todo lo que son comidas precocinadas, lo que es bollería o lo que son embutidos, hay que ir con cuidado con esto. Después lo que se recomienda es ir con cuidado con el sol, el sol daña la piel, por ejemplo, es beneficioso a primera hora de la mañana, última hora de la tarde con moderación, porque favorece la síntesis de vitamina D, y eso es importante para los huesos, pero el exceso de sol es enemigo del colágeno y sobre todo de la salud de la piel. O sea que esto habría que ir con cuidado. Después se recomienda evitar el sedentarismo, ya hemos dicho que la actividad física va bien para reponer el colágeno y para activar el organismo en general y para la salud cardiovascular, es decir, hay que evitar el sedentarismo. Y después lo que hemos comentado, que dentro de lo posible, el procurar dormir bien y el procurar relajarse. Estas serían recomendaciones generales junto al evitar el tabaco y evitar el alcohol también en la medida de lo posible. ¿Y qué pasa con los suplementos? En general, si llevas una alimentación sana y variada, no harán falta estos suplementos de colágeno. Hay controversia y críticas porque cuando tú consumes este colágeno, lo que ocurre es que se trocea en el tubo digestivo por las proteasas, por el ácido del estómago y se divide en aminoácidos, que son los componentes fundamentales que pasan a la sangre y el hígado se encarga de sintetizar las proteínas que considere adecuadas, colágeno o lo que sea. Aquí lo que necesitamos es que los aminoácidos que hemos comentado, que son más abundantes dentro del colágeno, que los ingieras. Y esto lo puedes hacer perfectamente con la alimentación. Tomando un suplemento de colágeno, de estos que llaman hidrolizados, que favorece más la absorción, podría ser que te beneficies si es que tienes algún déficit. Esto yo lo consultaría con el médico o con el nutricionista o con la enfermera o con el profesional de la salud que lleve tu caso, en el caso que tengas problemas en la piel, problemas osteoarticulares o en el caso que seas un deportista. Lo que pasa es que da igual que sea hidrolizado o con ese hidrolizado, lo que ocurre es que se trocea en aminoácidos y lo que interesa es que existan o que hayan los aminoácidos fundamentales para sintetizar el colágeno y ya está. Pero en este sentido, cualquier concentrado de proteínas que no sea un suplemento de colágeno podría ejercer la función si te hace falta. O sea que tampoco está muy claro. Y ahí sí que hay algunos estudios que parece que indican beneficios a nivel osteoarticular, a nivel de osteoporosis, a nivel también de efectos en la piel. Lo que pasa es que son controvertidos porque son muchos de estos estudios se hacen con pocos pacientes o se hacen durante poco tiempo y además están financiados por la industria que vende este tipo de productos. Entonces hay dudas y hay controversias. Yo lo que haría sería centrarme en la alimentación, en el ejercicio físico, la actividad física en general y en eliminar hábitos tóxicos y dentro de lo posible en gestionar el estrés o cuestiones de este tipo que hemos comentado que también son importantes. Recuerda darle a me gusta y compartir este vídeo con otras personas a las que les pueda interesar este tema. Soy el doctor Alberto San Agustín y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que son interesantes. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!